Bueno, y precisamente Pamela esta mañana, la hermana de este hombre, perdón, de ella, precisamente narró los episodios en los que este sujeto asediaba a la víctima a punto de no dejarla ni siquiera en su propia casa. Vamos a escucharla. Eran tres meses, recién se estaban conociendo y no es pareja porque es enamorado, no todavía convivían nada. No, como he visto por ahí especulando, que son pareja, seis años y la verdad no, tres meses recién se estaban conociendo porque mi hermana ha estado un año en la empresa recién. ¿Hace cuánto tiempo trabajaban juntos en realidad? Un año en la empresa. Él tenía un cargo superior al de tu hermana, suponemos. Claro, me imagino, la verdad no estoy muy enterada de su cargo, pero lo único que puedo decir que mi hermana ha estado un año ahí, o sea, ahí lo conoció recién tres meses de relación, nada más. ¿Cuál es el pedido en todo caso que hace? Yo lo único que pido es que haya justicia, que lo metan a la cárcel, porque veo que está excusándose con un... Que tiene, claro, problemas psiquiátricos y la verdad no es así, pues... ¿Hay un audio que mencionan que se escucha que ellos pelean? Claro, tengo un audio que mi hermana el lunes me envió, porque estaba muy asustada, pues, de todo lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuál es? Gracias.